En aquellas primeras notas que hacíamos en tu casa, digo en tu casa porque me contaba la historia, lo cerca que vivías en el Cicle, de lo que significaba el Cicle para vos, comenzaba a trabajar en todo esto. ¿Imaginabas que en tan poco tiempo iban a conseguir todo lo que consiguieron? ¿Cómo estás Luciano? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte porque, como decís vos, estuviste en ese principio y bueno, hoy a poquito tiempo de ese comienzo, la verdad que justo hablábamos con los padres que estábamos acá, no sabíamos de esta escena. Y bueno, gracias a todo el trabajo y todo lo que venimos haciendo, hoy pudimos venir representando al Cicle, que para nosotros era algo increíble. Así que bueno, acá disfrutando. Más allá del logro que no deja de ser importante y que por eso están hoy acá, consiguieron un montón de cosas que son paralelas a todo esto. Sí, por supuesto. Siempre es una caricia que te reconozcan y demás, pero la verdad que el tener la cantidad de nenas que tenemos, los chicos que tenemos, ese es nuestro mayor premio. Después, esto, como te digo, es un mimo, pero la verdad que uno trabaja para otra cosa. Igual disfrutamos estos momentos también, ¿no? Este es el hoy. ¿Cuál es la idea para el mañana en el fútbol femenino puntualmente y en el fútbol de su chalecicle club? Bueno, idea hay un montón. Como siempre, el mayor problema es la plata, pero bueno, vamos a tratar de que el año que viene poder ingresar también con alguna categoría de varones, ver la posibilidad de poder jugar de visitante, como hacen algunos clubes. Veremos, veremos las posibilidades que hay, si hay posibilidades. Y bueno, la idea es esa, porque la verdad que tenemos un montón de chicos que se están sumando y queremos hacerlo jugar, mientras no tengamos la cancha, ver otra posibilidad. Y con el tema del femenino, seguir. La verdad que este año hemos participado con tres categorías, que no lo pensábamos, participamos bien, cumplimos con todo, tuvimos nuestro premio. La verdad que fue más de lo que esperaba. ¿Qué le decía a la gente del Cicle? Quien te mire, quien te escucha. No, que bueno, que es mi casa, como decías vos al principio. La verdad que uno siente cosas por el club que por ahí no se pueden explicar. La verdad que queremos hacer un montón de cosas, haríamos muchas más. Algunas te frenan, otras por ahí la realidad te golpea. Pero bueno, eso no va a hacer que dejemos de pelearla.